Quinta, piruja, os trae una próxima mágica a la herida de Halloween. ¿Estáis preparados todos para verlo? ¡Sí! Dice la brujita que primero hay que echar pipí de rana. ¡Ajá! 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 ¿Alguien quiere pipí de rana? ¡Ajá! 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 ¡Y pipí de rana que viene el block! ¡Sí! ¡Mipí de rana! ¡Uy qué pesca! ¡Mipí de rana! ¡Mipí de rana! ¿Ajá! ¿Quién quiere echar? ¡Yo! ¡Mipí de rana que viene el block! ¡Lana que me ayuda, por favor! ¡Pinta! ¡Ajá! ¡Que hay que ver! ¡Que no! ¡Que no! El que esté en silencio, a ver cómo huele, Diana, es pipí de rana. Eso no es pipí de rana. Sí, es pipí de rana. ¿Quién dijo que no? Es pipí. Ven y lo prueba, ven. ¿Quieres probarlo? Yo sí, yo sí. A ver, Silencio. Chicos, chicos, silencio. Va, Sergio, ve y lo pruebe. Hola, ve tú. ¿Quieres probarlo? ¿Puérvelo? ¿Quieres probarlo, Manuel? Yo sí. ¿Quién quiere probarlo? ¡No! ¿Puérvelo para flores? A ver, ¿cómo queréis quitar el color? ¿Puérvelo para flores? ¿Amerillo, rojo, rojo o verde? ¡No! ¡No! ¡No, no! No, sí. 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 No, sí.